Gracias. Ricardo, Freddy. Gracias. 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 Me ha quedado tan lindo, me dio dos cruceros, que cuando no sobró, perfecto distinto, me dio dos cruceros, que cuando no sobró, 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 me dio dos cruceros, que cuando 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 sobró, me dio dos cruceros, la ruta del alma de la que estoy llamando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el calificado. Me he descansado con brillos en nubes, chiusanes y charcos, playas y desiertos, montañas, y llanos, y la casta en tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me agita su marco cuando pierdo yo. Me agita su marco cuando pierdo el vuelo, me agita su marco cuando pierdo el vuelo, me agita su marco cuando pierdo el vuelo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el canto al filo mi estivo, al心 te curando. Todos tan reales間s, muyingtumbos, mi cando. El doy o esperezo es el mismo canto, venganlo de todo, me díchito el oc después, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.